Y ahora esta grabando Fato Baila buen, baila, baila Estoy bajando, lo que pasa si... Baila buen, baila, baila Pero porque escribiste el ubergui de esa manera? Esta mal, de hecho esta bien Esta mal escrito Esta bien Esta bien Blueberry esta bien Es Blueberry con hiria Es el momento de desconectarse, lo siento Yo te espero Un saludo